Julien Quillón es el pichaje bomba del Club América, busca hacer historia con este equipo y dice estar preparado para llegar a la selección mexicana, pero antes hablo sobre su arribo a las águilas. Muy contento, creo que es un paso muy importante en mi carrera, decidí venir acá porque es un equipo muy grande y como tal debo representarlo como lo es y a eso vine, a mostrar por qué me trajeron acá y como te dije, vengo aquí a sumar al equipo, a mostrar por qué me trajeron y no tengo ninguna duda de que voy a dejar todo en la cancha porque la afición se sienta bien, porque los directivos se sientan bien y el cuerpo técnico. Tiene un equipo grande, creo que las estrellas lo dice todo, para mí eso es importante y hay personas que no lo creen así, que viven en una burbuja, entonces creo que hay que aceptar la realidad, lo que es. Entonces es importante también atar eso, lo que se maneja el club. En el América creo que se ve de afuera cómo se siente cuando no se llega al título y entonces yo vine acá para ayudar y poder salir campeón aquí en el equipo para así marcar la 14. Quiñones destacó la doble explosiva que espera hacer con Henry Martin en el ataque de las águilas. Mucho, la verdad que cuando se me presentó la oportunidad de venir acá, pensé en todo eso, en venir a acoplarme con los que están arriba, con mis compañeros y más con Henry, que es un goleador neto y eso lo valoro mucho. Sí, sufrí el torneo pasado donde competíamos por el campeonato de goleo, creo que es una bendición estar, voy a jugar al lado de él y esperemos hacerlo de la mejor manera, ahorita que estamos del mismo lado. Julián Quiñones reveló los detalles de cómo fue invitado a jugar con la selección mexicana y dejó claro que está listo para ser convocado. Todo el mundo ya se ha dado cuenta de eso, estoy hablando con Coca y la verdad, él fue el que me invitó para estar en la selección. Yo con mucho respeto le dije que sí, por todo lo que habíamos vivido en Atlas, todo lo que él me ha ayudado porque esto también es una parte de él que él puso en mí la confianza y creo que también esto se lo veo a él y yo siempre se lo he dicho, que él es una parte importante ahorita de todos estos triunfos que estoy consiguiendo poco a poco y gracias a Dios eso va muy bien, ya gracias a Dios estoy esperando mi carta, a esperar si Dios quiere que me llamen, yo con mucho gusto estaré en la selección.